Es un calambre que piensas que va a ser un infarto, pero en realidad es un calambre en todo. No, ¿podemos empezar? Hola, ¿podemos empezar? Hola, chica de vermelitos 90-210. Thank you very much. Bienvenidos a Jimena y Julio, o Jimena y... Reggaeton style Julio. Porque hoy, pues, la neta te disfrazaste porque no es tu estilo. No, vengo como muy patriota. Ah, ok. ¿Viste? Acuérdeme, regalaron esta gordita ahí, entonces dijeron, la voy a... Hoy, ¿qué creen? Viene muy acorde al vestuario de Julio. Exactamente. Ya te voy a, no. Igual, estamos disfrazados para contar esto. Sí, tu más grande vergüenza, tu más grande oso, tu más grande pena, o como le quieran llamar. Sí, un osazo que te hayas aventado. Tu outfit está como de oso y el mío también. Pero, ¿tú tienes uno fuerte? No, yo tengo un oso muy fuerte, que la verdad medité mucho. Ajá. Si lo iba a contar, no lo voy a contar. Pero, ¿sabes qué? Sí lo voy a contar porque es una cosa que le puede pasar a cualquier mujer. Ok. ¿Ya vieron cómo empezó como a darle una profundidad a su oso para que entonces no sea tan doloroso? No, no. Es un oso igual. Es un super mega oso. No, ni más. Empiezas tú. No, ¿por qué? No, porque sí. Habla tú de tu oso y luego yo ya veo si hablo del mío. Depende de cómo está el tuyo. Ok, mi oso está bien en oso. Ok, a ver. O sea, el oso. Ahí te va. Estoy un día como cualquiera y me dicen, oye, es la boda de la hermana de un amigo. Ajá. Que no era muy mi amigo. Ok. Ok. Entonces me dicen, güey, vente a la boda. Y le digo, no, qué flojera, cómo era la boda. Yo, no sé qué. Pues no te invito. Güey, vente, es la mesa de puros cuates. Vienes a la boda. Perfecto. Ajá. Entonces Julio se lanza la boda, camino real, polanco, trajecito, jiji, un tequila, otro tequila, dos tequilas, cuatro tequilas, cinco tequilas, seis tequilas. Y entonces en la pista de baile yo era todo el show, jajajat. ¿Ya viste el ridículo que estás haciendo? ¿Y qué? Entonces, algo que nunca me pasa y que yo no puedo hacer. Voy al baño y me siento mal. Ajá. Y entonces me dan ganas de vomitar. Pero yo tengo un problema con vomitar. Ya dijiste que no puedes. Yo no puedo. Ajá. Entonces me quité la ropa y me dispuse. A vomitar. A vomitar. ¿Ok? Porque sabía que era algo difícil. Entonces me desnudé por completo. Y me quedé más. No estás ayudando. Calcetines y zapatos también. Todo, 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 todo. Entonces, estaba yo desnudo en el baño, vivía la taza y vomité. Me empecé a vestir. Ok. Cuando salí del baño, todo el mundo se me quedaba viendo. Entonces, yo dije, bueno, soy un joven muy atractivo. Me están viendo. Seguramente, o sea, qué bruto. Hasta las señoras de 70 años les está haciendo agua a la boca. Y no era eso. Lo que pasa es que a la hora de vestirme, yo dejé algo afuera. ¿Qué? No. Todos me están mirando. Y entonces, entonces yo salí y estaba fuera del baño. Justo estaba como las mamás y la suegra y todos, todos, todos me veían. Entonces, pasó un amigo, Pablo. Pablo, tú lo sabes, tú sabes quién eres. Ajá. Y me dijo, güey, pero muy cool. Él me dijo muy cool. Él me dijo muy cool. Me dijo, güey, lo traes de fuera. Así fue. Yo nada más volteé, cerré el cíper y seguí camino a la mesa así ya. ¿Sabes? Como si me hubieran hecho algo así. No, salí, caminé, subí ahí. Se me bajó todo lo que quería desaparecer. Me hicieron luego ya como correr de la fiesta. Ya estaba incómodo el asunto. O sea, ya. ¿O sea, te fuiste? Sí, ya, me salí el elevador. ¿Como al poco tiempo para ver tu dignidad? No, sí, ya, poco, ya estaba. No, no, fue terrible. Ya, ahí se fue un oso. No puedo creer que lo conté. No, porque estaba en ese. Ya pensamos si lo subimos o no lo subimos. No, no, obvio lo subimos. Es que me dio oso, tu oso, me dio oso. Me tuve que tapar. Este, ok. Es muy ridículo. Voy a una audición de un programa muy importante que iba a salir en los Estados Unidos en una cadena de televisión enorme. Ajá. Y era el prime time. Entonces, éramos dos gentes que íbamos a hacer la audición, dos chavas. Y, este, pues yo fui, hice mi audición. Yo había tenido a mi hija Siena un mes y medio antes de esta audición. Ok. Entonces, digamos, ya estaba como que, o sea, sí estaba bien como para audición, pero todavía estaba en como, pues, agarrando forma a mi cuerpo, etcétera, etcétera. Obviamente me fajé como chorizo para poder estar muy bien en la audición. Ajá. Fischer. 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 Lo que se le llama el color fischer. Lo que se le llama el color fischer, así es. Entonces, este, empiezo yo, muy linda, agarro mi micrófono, mi compañero, al lado mío, 5, 4, 3, 2, hola, bienvenidos a bla, 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 bla. Y lo que venía a la audición, teníamos que improvisar, teníamos que leer a Prompter y muchas cosas. Y de repente yo, así como que dices, híjole, estoy, de veras, neta, guau, me estoy luciendo la audición, muy cañón. Llevaba como cinco minutos la audición, ¿no? Y de repente, corté. Jimena, yo sí que pasó, ¿todo bien? Este, este, así, pero no me veía los ojos. Me decía, sí, este, todo bien, nada más que te manchaste, te manchaste, Jimena, yo creo que vete a cambiar. Y yo, ¿cómo? Volteo para abajo y veo que en toda el área de mis boobs, este, estaba el vestido rosa mexicano fuchsia, estaba negro, porque se me salió, manché todo. Y fue una gran, gran, gran vergüenza. ¿Cómo te sentiste? ¿Has oído esa frase que dicen lloré de la pena? Ajá. Literal, lloré de la pena. O sea, obviamente, en cuanto, en cuanto me vi y vi, salí corriendo del estudio, pero corriendo, o sea, ya no hablé con nadie más, salí corriendo y como gallina sin cabeza, de esas que chocas como contra la puerta, y yo no sabía como por dónde salirme, entonces era como así, y aparte era pues puro hombre. La verdad es que no había, creo que había una mujer. Entonces, como que chocaba con la puerta, todo, salgo, logro salir, alguien me ayuda a abrir la puerta, salí corriendo, así de que, entaconada y hace cuenta que traía flats, ¿no? Salí corriendo como loca, llegué a mi camarino, me senté y lloré, y lloré, y lloré. Entonces la chava, la maquillista y la peinadora me estaban ayudando a secar mi vestido, mientras, para yo poder volver y regresar a hacer mi audición. Y obviamente regresé a hacer la audición como toda una profesional, pero fue la peor audición de mi vida. ¿No te quedaste? No me quedé. No me quedé. Mi amor, ¿qué pasó? Te sentiste un poco mal y tuviste un ligero ataque. Bueno, este video fue muy triste. Este capítulo es súper triste. Ay, no, la neta, el tío no estuvo tan triste. Yo lo digo, la mía sí lo digo, porque a cualquier mujer que le pase este tipo de vergüenza, para que sepan que no eres la única, ya me pasó a mí. Y estas vergüenzas que uno pasa en la maternidad, yo estoy contigo, pues así son. Y ni modo, es que seguirle para adelante. Bueno, por ahí. Y cerrarse el cierre cuando vayas al baño. Bueno, este, gracias. Ok, gracias. Ay, si no gustan, qué monos pusimos solos, pero pues qué padre, falta que lo compartan, ¿no? O no, o este no lo comparta. Este, denle like y... No, y pongan sus comentarios. La neta, ya si quieren compartir algunos, o sea, bienvenido sea. No nos dejen ser los únicos. O sea, peluche, no se vea. No. Chao. Sí. No, 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 no. Sí. Sí. Sí, voy a contar el mío tuyo. Sí.